Muchos viejos, voy a hablar de 70 años ya, viejos, un viejo de 70 años, en la cama es lo más comparón. Un viejo en la cama sincando con un amor joven, cuando digo joven de 30 años, 30 años, pues un hombre de 70 es bien joven. Ese maldito hombre quiere privar a Superman y demostrarle a la mujer, coño, que él dura mucho sincando. Y mantenerse el huevo ahí, medio duro, trata con el viejo lo calza. Mira coño, mira coño, un viejo, un viejo de una cama, mira, es lo más, mira. Mujeres jóvenes, no se hagan con viejos, porque los viejos nunca se van a querer venir, y tú nunca vas a querer que se vengan. Y él va con un paro, con un campeón y cingado. Y tú ahí. Y él va con un campeón y cingado. Y él va con un campeón y cingado. Y él va con un campeón y cingado.